Mi mayor necesidad ha sido amarte, mi mayor necesidad es entregarte Mi mayor necesidad ha sido amarte, mi mayor necesidad es entregarte A ti mi corazón, a ti nada más, a ti mi corazón, a ti nada más A ti Señor Que feliz, estoy a saber que me amas, con amor eterno